¡Hey! ¿Qué tal, Legión? Bueno, pues hace un momento subí mi video sobre The Legend of Zelda, la segunda parte, y después de que vi el E3, que salió The Breath of the Wild, que me pincho volvió loco y lo quiero jugar, dije, voy a jugar un Zelda, me dieron muchas ganas de jugar Zelda y estoy seguro que muchos de ustedes también, y lo que hice fue sacar de mi baúl uno de mis juegos favoritos, que es este. O sea, no se va a ver. Twilight Princess. Twilight Princess es uno de mis juegos favoritos. ¡Nya! Lo tengo para Wii y para GameCube, y no tengo ni mi GameCube aquí, ni mi control, obviamente. Así que tuve que jugarlo con el Wiimote y me dije a mí mismo, tiene que haber una mejor manera de jugar este juego que con el Wiimote. La verdad, no soy muy fan del Wiimote tampoco, ni el estar haciendo el pinche movimiento para que puedas golpear y ese pedo. Y consulté con mi brother de Ratas Gaming, Luis, mi hijo, y le dije, wey, ¿vale la pena comprar el Remaster, el HD? Y me dijo, la neta, vale la pena si lo quieres jugar con el Pro Controller. Y como saben, no me gusta mucho el GamePad, así que cuando escuché las palabras Pro Controller, me compró. Completamente. Aquí está. Y ya sé que salió hace unos meses, ya sé que salió hace unos meses, y de hecho pensaba comprarlo, pero no abrirlo. Ahorita que subí el video, vi que me pusieron, eh, aviéntate un pinche gameplay de ese Twilight Princess que tienes ahí atrás, porque lo tenía aquí. Y que creen, pues, aunque ya salió, va a pasar unos meses de que salió este juego, de todas maneras lo voy a jugar, así que lo voy a abrir. A lo mejor ustedes ya vieron unboxings, pero vamos a verlo rápido, voy a abrirlo, voy a abrir hasta el maldito amigo. Porque, fuck it, chinga su madre, además, ¿para qué son los juguetes, no? Estos son juguetes con otro nombre más caros. Y si quiero otro, pues, tendré que comprar otro. Aunque, la verdad, de estas madres salieron un chingal, entonces no lo considero como un ítem de colección, porque hicieron muchísimos, muchísimos. Así que vamos a abrirlo. Antes de abrirlo, vamos a ver lo que dice la caja. Bueno, este lado solamente dice, que tienes el juego para Wii U, más tu amigo. Y del otro lado, desbloquea un modo especial usando este nuevo amigo. O sea, te dan un motivo para abrir el maldito amigo. Y eso es bueno. Son nuevos minijuegos. Con Link Lobo podrás enfrentarte a una nueva mazmorra, la Cueva de las Sombras. Al adentrarte en la Cueva de las Sombras, podrás utilizar corazones guardados en tu amigo para restablecer salud. Chingada madre. Ahí está en la imagen. Y además, puedes utilizar los otros amigos. Que dicen, puedes utilizar los amigos de tus personajes favoritos en The Legend of Zelda. El de Link lo que hace es llenar tus flechas. El de Zelda o Shake, lo que hace es restablecer tu salud. Y el de Ganondorf hace que recibas el doble de daño. Se me hace que voy a ir por Ganondorf para el gameplay. Y atrás, dice... Descubre Hyrule utilizando el Wii U Gamepad. Pero también tiene soporte para el Pro. Ahí está el Pro Controller. Mira el mapa en las pantallas de objetos sin pausar la partida. También puedes jugar en el Gamepad de modo sin televisor. Entra a una nueva Cueva de las Sombras usando el Amiibo Link Lobo. Contenido del juego en español. Ok. Y a lo demás es yara yara yara. Advertencias. Mamadas. Conviértete una leyenda en HD. Una leyenda en alta fidelidad. O más bien en alta definición. Bueno, vamos a abrirlo. Fuck that. No quiero. Bueno, ya. Sí. Ya está abierto. Aunque la verdad nunca he sido un coleccionista. Generalmente compro las cosas y termino abriéndolas. Y lo que trae es... ¡Tarán! El juego o sorpresa. Esta que tiene lo mismo que la caja en la parte de atrás. Y una nueva portada. Pueden verla en comparación a esta. Y pueden ver que sí son muy diferentes. Vamos a abrir el juego. Antes de abrir el Amiibo. Iba a hacer el unboxing en una mesa y bla, bla, bla. Pero en mi canal generalmente salgo en cámara. Así que... Why the fuck not? ¿Por qué no? Lo abrimos. Y contiene... Está bien pinche. Un manual bien pinche. Y... El disco. Ahora, ¿por qué dije un manual bien pinche? Porque... Bueno, el disco sí está mucho más chingón. Vamos a verlo lado a lado. Aquí está el disco de Twilight Princess de Wii. Y el disco de... Wii U. ¿Por qué dije que el manual estaba pinche? Porque esto es lo que obtuvimos en... El de Wii. Sí, la razón de esto es porque... En esos momentos el internet no estaba tan cabrón. Pero... Trae ilustraciones de cómo usar el juego. De cómo usar los nunchucks. Todo ese pedo. Trae una tabla de contenidos aquí. Por si ustedes no lo poseyeron para que lo puedan ver. Y nos da un prólogo. Escrito. Entonces, eso estaba chido. Podías tener... Pues... Algo en papel. Un manual. De hecho, está algo grueso. Sí, está muy grueso. Está chido. Y... Sobre todo que veías ilustraciones. Y ese tipo de cosas que veíamos cuando estábamos más pequeños. Ya todo lo demás. O sea, se dieron todo esto para decirte cómo usar el pinche juego con el nunchuck. Y con el Wiimote. Y ahora... Vamos a abrir el amigo. Ya. No lo voy a abrir con cuidado. No lo voy a abrir de manera que lo pueda hacer que... Como que no lo abrí. No. Y bueno. Aquí está el amigo. Veanlo. Cerrado. En su esplendor. Momentáneo. De hecho, este hubieran pensado que ya se había abierto porque tiene una esquina como despegada. Pero... A lo mejor alguien en el internet me va a matar por esto. Pero... Si no quiere que se abran, cómpralos usted, compadre. Lo abrimos. Sacamos. Y... De hecho. Esto fue lo que hicieron con los amigos para que los empezáramos a abrir. Hicieron esto. Eso evita que puedas ponerlo sobre tu gamepad y lo puedas utilizar a pesar de que lo tengas cerrado. Hay varias maneras en lo que puedes hacer que puedas usarlo, pero aún así invalidan el coleccionable, digamoslo así, porque está abierto de cierta manera. Bueno. Ah, y la razón por la que lo bloquea es porque de este lado está así. Es como aluminio. Una capa metálica que no deja que el lector lo haga. O lo lea, más bien. Y este es el amigo. Déjenme pongo un poco más de luz hacia él. Aquí está. Está muy chingón. Está muy bien hecho. Está muy chido. La base está chida porque es el logo de... Del escudo de Hyrule. Y la mano de Midna está muy chingona. Vean. Está así como que... Ven, putillo. Está muy chido. Y bueno. Este fue el... Unboxing. Y comparación, de hecho, con la versión de Wii. De Twilight Princess HD. Espero que les haya gustado. Y voy a empezar a hacer el gameplay de este juego. De hecho, la primer parte ya está en mi canal. O bueno, el canal que tengo con Rebel. Que se llama Alex V Rebel. Pueden ir ahí y pueden verla. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. La siguiente semana habrá otro unboxing. ¿De qué? No sé. A ver qué agarro de mi colección. A ver qué compro. Espero que les haya gustado este unboxing. Aunque es de un objeto que ya tiene tiempo en el mercado. Pero... Nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.